Uno, un estilo de música que muchos de nosotros hemos vivido desde el fuente, ¿no? Es el rock andaluz, aquí en Andalucía. ¿Qué es el rock andaluz, señor? Un grupo abanderado de lo que es el rock andaluz. Y el mejor. Por supuesto. ¿Conocéis a Adriana? ¿Conocéis? ¡Ay, como! ¡Ven! ¡Ay, como! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!